Hola, ¿qué tal? Ya estoy aquí de nuevo con vosotros y esta vez pues con un nuevo tutorial. Veréis, esta vez vamos a hacer un bolso de mano para este verano. Es un bolso para, más bien para, no para de día, es para cuando nos ponemos unas zapatillas, llegamos de la playa y nos ponemos, nos tomamos una ducha y queremos darnos una vuelta, un paseo por el paseo marítimo, tomarnos un refresco y demás, pues aquí tenéis un bolsito de mano muy sencillo, tiene mucha capacidad y muy fácil de hacer. El objetivo de este vídeo es, no lo voy a hacer ahora, es mostraros los materiales, daros una idea y deciros los materiales que vais a necesitar. ¿Vale? Abajo en la descripción de, en la casilla de descripción del vídeo os voy a dejar los materiales que necesitáis, los voy a dejar por escrito y en mi página de Facebook, que se llama Costura de Adas para suscriptores del canal de Youtube, ahí os voy a dejar el patrón también, por si queréis pues verlo, ¿vale? Bueno, pues veréis, lo que vais a necesitar va a ser tiritas de pompones, yo las he elegido negras en este caso, una cremallera, un tirador de cremallera, yo se lo voy a poner dorado, se lo voy a poner dorado porque esta cinta, esto es reciclado, ¿vale? La tele es reciclada, los pompones no son reciclados, la cremallera también es reciclada y esto es reciclado. Bueno, pues esta cinta dorada, dorada, esta cinta bordada tiene el fondo como destellos dorados, ¿vale? Bueno, pues se me ha ocurrido de poner la cremallera y el tirador pues en dorado, como es para por la noche, pues es un bolso de noche, porque esto creo que no lo vamos a poner de día, pues que le viene muy bien, además en verano se ponen mucho las sandalias con cositas doradas y demás, pues es muy bonito. Bueno, pues una cremallera, el tirador, los pompones, una tira bordada, si no la tenéis, pues en las mercerías las hay, un trocito que mide 30, compráis como 33 centímetros de esto, esto es reciclado, ¿vale? Esto lo tenía yo por ahí, yo no me acuerdo de qué, y lo descosí y lo guardé. Vais a necesitar la tela exterior, que yo también he reciclado, este bolso es para nosotros, para mi hija o para mí. Es como tela de saquito, como tela de saquito, pero más fina, ¿vale? Es más... Sí, es fina, ¿vale? Pues vais a necesitar una cremallera pequeña, otro trozo de tela para el bolsillo interior, voy a necesitar el forro, una tela para forro, y vais a necesitar dos trozos de entretela. La entretela, ¿vale? Aquí en el forro, me he visto con la entretela que tengo que salir a la mercería, que no tengo entretela, pues lo que he ido, pues he ido uniendo, los que me quedaba trocito de entretela, digo, verá, no me va a llegar. Pues al final sí, he ido uniendo trocitos, no pasa nada, porque luego no se va a ver, es por dentro, ¿vale? Y es para mí, no es para vender. Entonces, pues, eso. La entretela, el forro, el forro, la tela exterior, dos de entretela, los pompones, la tira bordada, la cremallera y el tirador de la cremallera, el bolsillo interior y la cremallera para el interior. Y ya está. Yo creo que con esto, pues ya terminamos el vídeo de hoy. Quería mostraros más que nada, pues este, es una introducción al vídeo, porque luego los vídeos se me hacen muy largos. Yo os había comentado que no domino, todavía no domino muy bien el editor de vídeos. Entonces se me hacen, para hacer un vídeo completo se me hace demasiado largo y me queda mucho todavía que aprender, ¿vale? Pero me refiero a la edición de vídeos, ¿eh? Y subir vídeos no es difícil, pero la edición de vídeos es un poco complicada. Además es que lo hago yo todo sola. Y tengo otro problema también, que es que la cámara que tengo es una cámara, pues, buenecita. Es una marca Canon, está bien y graba muy bien y demás. El problema es que no tengo visor delantero. Cuando estoy grabando no me veo, no veo mis manos, no veo lo que estoy haciendo. De ahí vienen los desenfoques de... Los desenfoques, que si me salgo de cámara, que si no me salgo de cámara... Desde luego no tengo pensado cambiar la cámara. De verdad, porque la cámara es súper buena y no tengo pensado cambiarla. Pero quería pedir disculpas por eso, ¿verdad? Porque a lo largo de toda mi trayectoria en YouTube, he visto mis vídeos, los he visto, he visto los errores que he cometido. Entonces, pues, de todos los fallos que he tenido, los más grandes son la edición de vídeos y el enfoque de la cámara. Por lo demás, creo que... Que os lo explico bastante bien. Y ya no me entretengo más. Ya os dejo, porque esto era la presentación... La presentación, no. Es un vídeo para mostraros los materiales. Porque luego el vídeo se me hace demasiado largo. Pues ya sabéis. Pompones, tira bordada, cremallera, tela exterior, tela de forro, la tela esta, como se llama... Esto... Entretela... Y ya está. Y un trocito de... Una cremallita pequeñita... Os dejaré las medidas en el... Ahí también, para hacer el bolsillo interior. No sé todavía si se lo voy a poner... Le voy a poner un bolsillo interior o no se lo voy a poner. No lo sé. Pero bueno, si el caso es que se lo pongo, pues os dejo las medidas y lo que necesitéis. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por vuestra paciencia. Doy gracias a los nuevos suscriptores. Recordar que si os gusta lo que hago, que no os olvidéis de darme un me gusta. Que para mí es muy importante. Sé que algunas veces os olvidéis... Estamos viendo un vídeo y se nos olvida dar me gusta y el vídeo me ha gustado. Pero bueno, os lo recuerdo. Un dedito arriba. Dejadme un comentario, que para mí también es muy importante. Porque me ayudáis a... Sobre todo a darme ideas para lo que yo pueda hacer en el canal. ¿Vale? Y compartirlo. Compartirlo por las redes sociales para que crezcamos y... Y lo que es... Pues que nos hagamos todo... El canal se haga más grande, claro. Por supuesto. Pues muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a hacer este bolsito de mano. Para este verano. O para arreglar el día de la madre. Eso ya depende de vosotros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo tutorial aquí en este canal Costura de Agas. Gracias.